Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde encontrarás tips, trucos, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy es día de entrevista y tengo una invitada muy pero muy especial, una jardinera profesional con más de 20 años de experiencia. Vive y trabaja en Madrid y hoy nos viene a contar cómo es esta maravillosa profesión de la jardinería desde la visión femenina. Su nombre es Susana Farner y es un gusto tenerla aquí. Hola Susana, bienvenida y no sabes la alegría que me da tenerte en este episodio, en este podcast para que compartas tu experiencia. Hola Claudio, ¿qué tal? Un saludo a ti y a todos los que nos escuchan. ¿Por qué no nos cuentas cómo llegaste a este apasionante mundo de las plantas? Pues Claudio, la verdad que sí, me pongo a hacer memoria, las plantas me gustan desde bien pequeñita. En mi casa había un montón de libros de plantas. Mira, y también por ejemplo estaba el libro este clásico de John Seymour del horticultor autosuficiente. Y yo me lo miraba, me lo miraba, me lo volvía a mirar. Y me acuerdo también que en el colegio cuando terminamos los profesores lo típico que te preguntan ¿Y tú qué vas a hacer de mayor? ¿Qué quieres ser de mayor? Y yo dije botánica. Luego ya de mayor pues estudié en la Universidad de Ciencias Biológicas, la especialidad de Biología Ambiental. Y claro, ahí me elegía en las asignaturas que tenían que ver más con plantas, pues edafología, geobotánica. Más así, tirando a lo verde. Y cuando terminé, pues la verdad es que estaba un poco perdida, no sabía muy bien qué hacer. Y entonces pues me puse a hacer cursos, lo típico. Y hice un curso en el Jardín Botánico que era de técnicas de arboricultura, que ese curso me encantó. La verdad que me gustó mucho y sobre todo también, claro, ahí en el Jardín Botánico, que es una maravilla. Y entonces luego, ya así como un poco anecdótico, me fui al extranjero. Bueno, me fui a... estuve en Holanda con un programa así como de intercambio de jóvenes. Y estuve trabajando en unos invernaderos plantando tulipanes y haciendo ramos de tulipanes. La verdad que fue una experiencia curiosa porque estábamos ahí en unos invernaderos tal. La verdad que era curiosa. Había otros estudiantes que estaban ahí aprendiendo. Por ejemplo, había un japonés que estaba muy interesado en aprender cómo hacían los holandeses para lo del forzado de los bulbos. Para que florecieran varias veces. Y nada, la verdad que fue muy curioso. ¿Y cómo ha sido tu recorrido profesional desde que comenzaste hasta el día de hoy? El comentre yo de jardinera, pues fue un poco casualidad. Resulta que una de mis hermanas, su pareja era jardinero. Y necesitaban que le sustituyeran las vacaciones de verano. Y entonces preguntaron. Y yo dije, venga. Me enseñaron lo básico y les hice las sustituciones a varios jardineros. Y luego ya después del verano se quedó un puesto vacante. Me dijeron si yo quería cogerlo. Y dije, bueno, vamos a probar. Y hasta ahora. Sé que trabajas por cuenta ajena. Y nos podrías contar cómo está conformado ese equipo de trabajo al que perteneces. Es un grupo formado por hombres y mujeres. Es decir, un grupo mixto. Pero ¿hay algún tipo de diferenciación en los roles entre el tuyo y el de un compañero de trabajo? Pues mira, Claudio, te cuento. En mi empresa no se trabajan cuadrillas. Cada jardinero se le asigna a unos jardines. Y entonces el jardinero se ocupa de todo el mantenimiento que se necesite en ese jardín. Entonces cuando yo empecé, pues los jardines que llevaba eran más o menos pequeños. No tenían praderas muy grandes. Eran praderas chiquititas. Incluso a veces llegaba con máquinas eléctricas. O sea que te puedes imaginar que eran pequeñitos los céspedes. Y también llevaba mucho lo que eran jardinería interiores de oficinas. Lo que son así jardinerías aisladas y bueno, algún jardín interior, pero no muy grande. Luego con el tiempo, pues si fueron haciendo obras nuevas, entonces yo ya llevé algún jardín un poco más complicado. Con ya praderas más grandes, tenía que usar ya máquinas segadoras, cortacetos, desbrazadoras, sopladoras. De las de antes, no como las de ahora, eléctricas, que vamos, van solas casi. Y vamos, yo en mi empresa no conocía a otras chicas jardineras. Yo soy la única de momento. Así que no te puedo decir diferentes roles que tengamos cada uno porque estamos solo el rol de jardinero y el jefe. Porque tampoco tenemos encargado. Así que no te puedo contar mucho más sobre eso. ¿Qué tipo de tareas realiza Susana en los jardines y cuál de todas ellas es la que más te gusta? En los jardines yo hago las labores habituales de mantenimiento a las del día a día. Ya cosas puntuales, pues depende, por ejemplo, los tratamientos fitosanitarios y los hago yo porque sí tengo el carnet de manipuladora. Pero luego otros como son la poda en altura o obras o también, por ejemplo, las averías de riego, las que hay que cavar y hacer más fontanería, pues eso se contrata a otra empresa. Y vamos, lo que más me gusta del trabajo, pues claro, son las protagonistas, que son las plantas. Ver cómo van creciendo, van sacando las flores, las flores que vamos, eso es una maravilla. Y luego aquí que tenemos muy marcadas las estaciones, pues el otoño, es que es un festival de colores. Luego, bueno, es que cada estación tiene sus cosas bonitas, ¿no? Y la verdad que es un disfrute, es como, no es estar en un bosque, pero bueno, es estar entre seres vivos. También me gusta mucho, por ejemplo, cuando hay obras nuevas y estás ahí desde el principio, pues eso, cuidar las plantas desde que están recién puestitas y las ves ahí creciendo, año a año, como va el jardín madurando. La verdad que eso es una satisfacción muy grande y también, claro, los propietarios también te lo agradecen mucho. Luego hay otras cosas que me gustan, yo creo, por mi vena más de bióloga. Por ejemplo, hace poco planté unos equisetos, un nazclo de caballo, y claro, yo cuando estudié esas plantas en la carrera, eran súper arcaicas. Y claro, yo veía esa planta prehistórica ahí en una maceta súper moderna, ¿no? Y me parecía muy curioso. Y, por ejemplo, en un jardín, todos los otoños venía un sapo a hibernar. Y claro, yo estaba ahí barriendo las hojas y de repente notaba alguna cosa y digo, anda, ya está aquí el sapo. Y nada, le dejaba ahí su montoncito de hojas a pasar el invierno y luego desaparecía. Y, por ejemplo, también, pues cuando salen plantas espontáneas, así algunas veces curiosas, pues si el jardín da para ello, pues a veces las dejo. ¿Cómo es un día de trabajo para Susana? ¿Qué es lo normal? ¿Cómo organizas tus actividades y demás? Ahora mismo iré como a 10 sitios a la semana. Algunos son residencias familiares y otros son de oficinas. Entonces, yo trabajo de lunes a viernes y en jornada continua por la mañana. Entonces, cada día voy más o menos como a tres sitios. Algunos los repito varias veces a la semana y otros que son más sencillitos, pues voy solo una vez. Bueno, no he dicho que yo trabajo en Madrid Capital. Entonces, a los jardines que voy, cada jardín tiene sus herramientas. Entonces, yo no tengo que... bueno, llevo pues mi tijera de mano y mis guantes. Y lo demás está en cada jardín. Entonces, yo me muevo en transporte público, llego al jardín y me doy una vueltecilla. Entonces, a ver, hay trabajos que hay que hacer rutinarios como limpieza y regar. Y luego, pues hay otros que eso, según lo que veo, pues voy haciendo. Vamos, que no llevo un planning ahí estricto. Hombre, a veces el día anterior, pues ya he visto, bueno, pues esto el próximo día lo hago. Y así más o menos trabajo. Luego también, de vez en cuando, pues se pasa mi jefe por los jardines y me dice, oye, pues mira esto que no has hecho, no has visto. Y lo hago. Y la verdad que los propietarios no suelen decir nunca nada en alguno. Que si son más observadores, pues a lo mejor decían, ay, yo quiero esto así. O sea, pero vamos, la verdad es que tengo bastante libertad en trabajando. Con 20 años de experiencia a cuesta, Susana, tenés muchísimos conocimientos, muchísima experiencia. ¿Alguna vez te has planteado tener tu propia empresa, tener gente trabajando para ti y atendiendo tus propios clientes? Pues Claudio, claro que esos pensamientos de formar una empresa o hacerme autónoma siempre están por ahí. Sobre todo que una ya no es tan joven y ya tiene un poco de hacha, que sé, muy poquitos, pero vamos, que se nota, en el cuerpo se nota la edad y sí me gustaría hacer otro trabajo que no fuera tan físico. De hecho, el año pasado, durante la pandemia, se hizo un curso online de emprendimiento. Pero vamos, de momento no me hago el ánimo. Si es que la verdad que los empresarios para mí sois unos héroes, porque es que me parece un trabajazo. Y ahora, Susana, quizás llegue la parte que más me interesa de este episodio, de esta entrevista. La mujer aquí no es frecuente encontrarla en los jardines haciendo tareas dentro del mundo profesional. Sí, de forma amateur, en su casa, atendiendo sus propias plantas. Pero así como lo haces vos, no es común. Y desconozco un poco también cómo es el sector en España. Me gustaría que me cuentes o nos cuentes cómo es esa relación tuya con los clientes. ¿Notas que hacen diferencia frente al trato entre un jardinero varón y un jardinero mujer? ¿Y consideras, al menos tu sociedad, como una sociedad machista, con una visión machista dentro del sector de la jardinería? En mi caso, tengo que decir que por parte de mi jefe no he notado nunca ningún tipo de distinción por el hecho de ser mujer. Creo que los clientes, así de primeras, sí se quedan un poquito sorprendidos. Porque la verdad que no se ven por aquí todavía muchas mujeres jardineras. Yo, desde que empecé hasta ahora, sí que se van viendo más. Pero sobre todo en lo que son mantenimientos que dependen del ayuntamiento. Bueno, solo me pasó una vez que en un jardín de una casa querían una jardinera que fuera mujer. No sé muy bien los motivos. Yo empecé a pensar en lo de los papeles que tienen los jardineros en las películas. Que siempre son o los sospechosos de asesinato o los amantes. No sé. Mi opinión es que todavía hay bastante machismo. Tanto por parte de mujeres como de hombres. Tampoco vamos aquí a demonizar al hombre. Porque, a ver, hay una tradición aquí en España. Hace no tanto había una dictadura. Y era bastante machista. Entonces, bueno, se ha avanzado mucho. Pero todavía hay mucho micromachismo. Por ejemplo, ¿sabes qué fue lo que me dijeron cuando conté que me querías hacer una entrevista? Pues me dijeron, ¿eso es lo que quieres llegar contigo? Sí, bastante alucinante, ¿no? Pero bueno, parece a veces que por ser mujer tienes como que hacerte valer más, ¿no? Y bueno, de momento es lo que hay. Pero yo creo que se va avanzando bastante. Y todavía queda. Pero bueno, las generaciones futuras lo irán trabajando y seguro que va mejor. Clarísima la visión, Susana. Me causó mucha gracia mientras me contabas del hecho de que pidieran una jardinera mujer. Y un poco como que hay todavía ese misticismo de que las mujeres casadas engañan a sus esposos con los jardineros. Y la otra, bueno, lo dejamos ahí. No tiene demasiado sentido responder a ese comentario que te hicieron. Y ahora, para continuar con la entrevista, me gustaría marcar lo siguiente. Creo que el hecho de que las mujeres y los hombres trabajen junto, trabajen codo a codo, le da mucho valor, ya sea a una empresa o a una institución, por el aporte que puede dar cada uno de ellos. Pero desde tu lugar, ¿cuáles son o cuáles consideras que son los aportes más relevantes que le da una mujer a esta profesión que es la jardinería? Creo que si queremos que haya cambios, deberíamos dejar de hablar ya de géneros y hablar más de personas. Porque enumerarte aportes que puede hacer una mujer a la jardinería sería, sobre todo, hablarte de roles tradicionales. Como que aportaríamos más delicadeza, más cuidado al detalle o más organización. Bueno, y ya se sabe el poder que tenemos, que sabemos hacer más cosas a la vez. En fin, todos conocemos mujeres que se salen de todos estos tópicos. Así que eso, propongo hablar más de personas que de géneros. Y una última pregunta. ¿Qué le dirías como jardinera a las empresas respecto de la contratación de las mujeres como parte de su planta o de su plantilla de jardineros profesionales? Pues yo les diría eso, que no se fijaran en el género. Que cuando tengan que contratar a una persona, se fijaran en la adecuación al puesto de trabajo. Pues por su formación, por su experiencia. O bueno, eso se ve en la persona. Si tienen ganas de trabajar o no. En mi caso, por ejemplo, no tenía formación en concreto en mantenimiento de jardines. Y aquí llevo ya 20 años y sin muchos problemas. Así que nada, yo les animo a que contraten, a quien tengan que contratar y ya está. Gracias Susana por este tiempo. Realmente valoro muchísimo que estés a esta hora, tan tarde allí en España, dedicándonos un momento para poder compartir tu experiencia. Y que este tiempo, si lo estás en cierta forma también restando a tu familia, que compatibilizas el trabajo con tu función de mamá, de ama, de casa. Así que muchísimas gracias. Y es el momento para que puedas despedirte. Y si querés dejar algunas palabras, es todo tuyo. Bueno Claudio, pues nada, muchas gracias por querer dar voz a la mujer en tu podcast de jardinería. Y nada, animar a todas, a todos, que no se pongan límites, que si quieren hacer carrera profesional en el mundo de la jardinería, que adelante, que no se pongan límites. También bueno, agradecer a mi jefe, que confiere en mí, a mis compañeros, que me ayudaron en el principio mucho, sobre todo Florencio, que le echo mucho de menos, que ya se jubiló. Y nada, lo dicho. A seguir aquí con las plantitas, queriéndolas mucho y cuidándolas. Un saludo. Y así hemos llegado al final de otro episodio del podcast de jardinería y paisajismo. Si te ha gustado el contenido, te pido por favor que dejes tu comentario, que dejes tu reseña, que lo compartas al episodio, y que si nos escuchás, por ejemplo, de Apple Podcast, que dejes las estrellitas y un comentario, porque eso va a permitir que la voz de Susana, que mi voz, llegue a más audiencia. Muchas gracias, y nos estamos encontrando la semana que viene en un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces, y nuevamente, muchísimas gracias.